Ahora voy con Arandas, aunque realmente esta información nos interesa a todos en la región. Fíjate que nos comparten información de la oficina recaudadora de este municipio, con sede aquí en Arandas, sobre una persona que no sé cómo la contacten, que eso sería algo interesante, pero en redes sociales ofrece trámites de todo tipo, el tema de nuevas placas, pagos de adeudos, el pago de refrendo, de multas, y se ostenta o se hace pasar como un trabajador de la recaudadora de Arandas, aunque en su perfil ahí lo tienen. Miren, ahí está, aparece como el título de trámites y dice nada más, recaudadora Jalisco. El punto es que cuando las personas en algún lugar lo encuentran o lo han visto, no sé si será el propio internet, empieza a mandarles este tipo de mensajes, Adrián, que tiene esto ahí. Y dice así, mira, buen día, me presento, licenciada Lourdes para servirte, alguien que le pidió información. Las licencias 100% legales, de hecho, se entregan aquí en tránsito directamente, se entregan en la oficina de tránsito de aquí y en recaudación y finanzas, cosa que pues solamente te las dan ahí en la oficina recaudadora, ¿verdad? No en tránsito. Ahí son de las cosas que uno tiene que aprender a leer para evitar caer en este tipo de estafas. Y luego señala, trabajo aquí directamente y el beneficio, la ventaja es que no te realizamos exámenes, ni teórico, ni físico, ni práctico, solo realizas los demás trámites. Pues, ¿cuáles son los demás trámites? La entrega es de un día para otro, el pago es mitad, cuando la solicitas y mitad contra entrega. De todos modos ya te llevaron al baile, ¿verdad? Porque nunca va a haber ese contra entrega. Ahora bien, dice, por dar un pago adelantado muchas veces se presta fraudes todavía. O sea, o malas interpretaciones, pero no te vamos a quedar mal. ¿Cómo crees? Aún habemos personas honestas todavía. De hecho, tenemos más de mil referencias, te voy a mandar algunas para que estés más segura o seguro. Ya que antes no solicitábamos anticipo, pero ahí continúa diciendo el mensaje, ¿no? Incluso algunos audios que mandan. Tengan ustedes cuidado porque este contacto, que es el 33 14 32 86 84, pues es fraude. Me comentaba ayer el titular de la oficina recaudadora aquí en Arandas, que es nuestro estimado amigo Juan Ramón Margarito González, que ayer llegaron unas personas de Ayotlán. Oiga, vengo por mis placas. Ah, caray, pues, ¿cuáles placas? Pues sí, por mis placas de un vehículo que tramité. Ah, no, pues, ¿pero dónde lo tramitó? Porque aquí no lo habíamos visto. No, mire, a través de un gestor, de un trabajador que dice que trabaja aquí en Arandas, que es la recaudadora. No, ¿sabe qué es que esos trámites se llevan directamente en oficina? O sea, no, y aquí traigo mi, es más, mire, mi recibo de Oxxo, de que pagué por Oxxo. O sea, no, mucho cuidado, no caigan ustedes en las garras de estos oportunistas, porque luego, ayer nada más a estos ciudadanos me decía Juan Ramón que la afectación fue como cerca de 6 mil pesos. Y eso era la mitad, fíjate, por lo que leo aquí en el mensaje, era nada más el adelanto. 6 mil pesitos que literal regalaron su dinero, amigo. Yo sé que a veces por comodidad, quizás, es que me evito de ir a la oficina. Todavía, pues, hay algunos trámites que tienen que llevar así, invirtiéndole algún cierto tiempo. No hay de otra. Ahora, aquí salió más caro el caldo que las albóndigas, disculpándome la expresión. Quizás estos ciudadanos se querían evitar ahí alguna cuestión, el tiempo, la fila, y perdieron al final del día mucho más que el tiempo, ¿no? 6 mil pesitos, me decía Juan Ramón, mínimo. Y que hay otras personas que, pues, ya han estado saliendo afectadas en otros municipios y que llegan aquí, pues, a pedir algún trámite, cuando dice aquí, pues, el trámite es personal. No hay una tal persona que esté trabajando en esta oficina recaudadora que esté ofreciendo sus servicios por fuera. No, no funciona así. Entonces, esta es una llamada de alerta. Evite usted que le tomen el pelo, que lo engañen y perder, además, su dinero.